Estamos en Plaza 25 de Mayo con diferentes instituciones que se encargan de las personas con discapacidades. Nos cuentan, en este caso la licenciada Mayra Rossetti, de qué se trata o por qué están manifestándose hoy aquí en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia. La realidad no es ajena a lo que está pasando en nuestro país. Nos sumamos con mucho criterio a esta movida para que podamos ser escuchados, podamos sumar a nivel de país como ciudad de la provincia de Santa Fe. Reconquista tiene un importante número de personas que en todos los rubros necesita ayuda y nosotros también queremos que se nos vea, que se nos escuche. Nosotros lo que pedimos y por lo cual nos movemos es porque se nos ve lo que nos corresponde, lo que ayuda a que nuestros servicios tengan una atención con más posibilidades para nuestros pacientes, con mayores servicios para nuestros niños, jóvenes y adultos. Creemos que la unión hace a la fuerza y esta unión es absolutamente cooperativa, corporativa, de las diferentes instituciones como dijiste inicialmente. Justo estábamos hablando con Silvia de todos los proyectos que podemos tener para nuestra comunidad, para nuestra zona y de los diferentes lugares, ¿no? Nosotros desde CIRED, Silvia desde el Centro de Vía Raíces, todo lo que se está haciendo también desde el municipio, todo lo que se está moviendo para lograr mejoras en todos los aspectos. Por supuesto que cada uno se va moviendo desde el lugar que le compete para hacer de este rompecabezas que es nuestro país un cuadro activo, un cuadro que no solo nos prometa, sino que podemos disfrutar de lo que nos corresponde por la calidad de atención que damos. ¿Cuántas instituciones se encuentran hoy aquí en la plaza? Y somos más de siete instituciones en este momento que estamos presentándonos de a poco, pacientes, empresas de transportes, nos apoyan por supuesto los medios de comunicación, las familias que van sumándose de a poquito, por supuesto con toda la honestidad que esto es lo que tenemos que resaltar en función de lo que pedimos, lo que queremos y lo que se necesita, ¿no? No solo querer, sino lo que necesitamos para seguir funcionando. En realidad lo que nosotros estamos reclamando es un ajuste en los honorarios que se reciben, porque los honorarios que se reciben hoy son mediocres y no alcanzan a veces a cubrir un servicio, que es el servicio que la mayoría de las instituciones damos, que son servicios de excelencia, formados con equipos interdisciplinarios que son costosos, que hay que mantenerlos y que más allá del ajuste que nos han hecho, nosotros los servicios los seguimos prestando. En nuestro caso, que es una institución pública, que depende de la municipalidad, como ustedes saben, los sueldos de los profesionales salen del ejidio municipal, o sea, de las arcas municipales, que esos también nos generan un trastorno grave. De sostener. De sostener, sí, difícil de sostener. ¿Cuántos chicos concurren al centro de 10? Nosotros en el centro de 10, raíces, tenemos una matrícula de 28 personas con discapacidad, pero asistimos a más de 60. Sí, también es muy importante aclarar que el último aumento que está estipulado por resolución y por ley se dio en octubre del año pasado del 5%, y que las obras sociales tienen un tiempo de atrasos de más de 10 meses. Y sabemos que si esto está estipulado por ley, y si todos intentamos estar en regla, en tiempo y forma, esto no debería ser más de un promedio de dos meses, regulando los pagos a nivel país, a nivel provincia, y por supuesto lo que nos compete en la ciudad. ¿Algo más que nos quieran decir? Que nos apoyen. Que nos apoyen, que les agradecemos desde ya su presencia, y que sigan aportando, que sigan las familias acercándose a nosotros, a darnos su punto de vista, a conocer, porque muchas veces nosotros no podemos llegar a cada uno de las familias que tienen personas con discapacidad, porque no están institucionalizados, o simplemente porque no lo sabemos. Que se acerquen a cualquiera de las instituciones, a buscar información que siempre están las puertas abiertas para abritárselas. Gracias. Gracias a ustedes.